El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el COVID-19 dejó de ser una causante de enfermedad grave entre la población. El contraste entre esta curva epidémica que es de casos, los casos que están ocurriendo, cómo se ha ido reduciendo su representación en personas hospitalizadas y sobre todo en personas que pierden la vida. En suma, COVID pasó de ser una enfermedad intensamente grave o intensamente causante de enfermedad grave a una enfermedad en donde ya una proporción muy, muy, muy pequeña de personas tienen enfermedad grave. Y lo último que comento en forma introductoria es quiénes son las personas que están presentando enfermedad grave todavía, y no sólo en México, sino en otras partes del mundo, las personas que no se han vacunado.